Esta es una presentación de Worldwide BioPharma. Estamos listos para su emergencia. Nosotros los gaiteros somos gaiteros todo el año, ¿ok? Buenas noches, saludos a todos. ¿Qué? Jorwin30, saludo. Cliscan, saludo. Cable Olivares, Jorge Macon, ¿qué? Ya lo saludé. Lo mismo. Hay como 10 nada más, ¿qué pasa? Alexi Aguilar. David Ayo83, Juan Campos. No, Juan 25 Campos. Jordi Álvarez Matos211, salúdame esos ojos, dice, ya te salude. Nicoso34, Nicocosa. Luis González, Simón Bracho, Andrés Mireles. Bueno, tenemos que, hoy tenemos un invitado de lujo y así que tengo que empezar con las noticias del día. ¿Qué es eso? Ojo, noticias. Dicen que tal día como hoy, un 20 de junio, pero del año 2003, iniciaba su carrera en las mayores del marciano, el dueño de la heladería, el papá de los helados, Miguel Cabrera, futuro miembro del Salón de la Fama. Subió el tomate, señores, subió el tomate. La cebolla se mantiene en el precio, pero igualito hace llorar. Seguimos esperando el anuncio del Vaticano con respecto a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández y estas fueron las noticias del día. Noticias, ya. Dicen que Gerardo Padra comentó su primer cuadrangular también el día de ayer en la pelota japonesa. Producción se le olvidó de eso, pero tranquilos. Hoy tenemos a Neguito Borjas, una eminencia de nuestra gaita venezolana. Bueno, es una eminencia en todos lados, sí, señor. La verdad es que Dios los bendiga. ¿De qué hablamos? ¡Al volumen! ¡Al volumen! Y bueno, vamos a esperar que nuestro invitado de hoy se conecte, el señor Neguito Borjas. Por cierto, Neguito es tío de Ronald Borjas. Para los que no creen, él es tío de Donita. Otro... Mira, gente me está preguntando. No estamos... ¡Epa, chivo, LDP, LDP! ¡Ajá! ¿Cómo está todo? ¿A quién tienes hoy, LDPB? ¿A quién tienes hoy de invitado? Por ahí preguntaron que si me haya un coach venezolano, no. En realidad, la gente del DICEI tiene sus técnicos hace muchos años, y bueno, qué bueno que los conozco a todos. Pero, tenemos que esperar qué es lo que va a pasar, porque las noticias de... ¿Cómo se llama? El problema de Mayor League Baseball y la situación de peloteros, eso sigue muy mal, señores. Yo nunca había visto, en todos los años que yo tengo en el béisbol, había visto tanto humo negro en lo que Mayor League Baseball se respecta. Y bueno, prueba de ello, las cosas que han dicho los peloteros en nuestros lives, hablando de esa situación. ¡Neguito! ¿Dónde estás? Vamos a ver, bueno. Vamos a seguir, él va, pero ya habla con él. En cualquier momento, Neguito está por ahí. ¡Ahí está! ¡Ay, pero está ahí! ¿Por qué, pues? Neguito. ¡Te estábamos buscando, hermanito! ¡Pero estaba ahí! ¡Estaba de último bate que se le hagan! ¡Pero estaba ahí! Bueno, dicen que los últimos seremos los primeros. Eso es correcto. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, agradecido, contento, emocionado, bueno, por conversar con usted, porque usted es una eminencia, hermano. Gracias, hermano. Bueno, yo no puedo decir menos de usted, porque usted es nuestro orgullo. Nosotros sentimos un orgullo tremendo cada vez que lo escuchamos, que hemos visto toda su trayectoria. Luis Solo para nosotros es uno de los colores de la bandera. Así que te abrazo, hermano. Y de verdad, nos llenas de mucho honor. Y sobre todo para mí, esta noche, compartirlo en tu programa. Muchísimas gracias. Y ya por ahí se empezaron a ver los peloteros. Por ahí está Álvaro Espinosa, ese gran campo corto de los naviantes del Magallanes. Ah, sí, claro. Y por ahí viene un poco, que te lo voy a empezar a mencionar, porque ellos, tú sabes, son músicos frustrados, igual que yo. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Ustedes los peloteros gozan de casi todos los eventos. Mira, los eventos donde yo he ido, donde yo he tocado, ahí los veo. Ahí los veo aquí en Miami, a todos los que pueden estar. A veces se vienen de Tampa aquí para randear con nosotros. Estar con Ronald, con Nelsito, con todos nosotros. Siempre hemos estado recibiéndolos con mucho cariño. Así que ustedes disfrutan, ustedes disfrutan la pachanga. Sí, cuando uno sale y usted está montado en la tarima. Qué bueno. ¿La familia cómo está, Nelsito? Bueno, bien, gracias a Dios. Mi esposa, mi hija en Venezuela en este momento, no han podido salir todavía, porque ella tuvo que, de verdad que en febrero tenía que estar en Venezuela, y la agarró a la cuarentena ya, y lamentablemente no hemos podido traérnosla, porque no es fácil, no es fácil. Eso está difícil. Pero bueno, creemos mucho en la buena voluntad de Dios y que pronto eso se va a subsanar. Ojalá Dios quiera. Mira, Florida es un estado que está crítico con esto de la pandemia, ¿viste? Así es. Está muy crítico y, bueno, tenemos mucha fe en Dios, pero también, de alguna manera, tenemos inquietud también, porque, bueno, estas cosas no son fáciles, ¿no? Hay que seguir las regulaciones, hay que quedarse en la casa, hay que lavarse las manos muchas veces con jabón, tapabocas, guantes. Aquí ando yo con los guantes porque tuve que salir un momentico y, bueno, y ya guantes, tapabocas y todo. Pero bueno, ahí hay un Dios que puede más que todo eso. Eso es correcto, hermano. Y, bueno, nosotros los venezolanos, si hay algo que nos sobra a nosotros es la fe. Así es, mi hijo, así es, así es. Claro que sí. Bueno, y como usted lo invitó hoy, ¿cuántas veces te has entrevistado a ti un pelotero? Nunca, primera vez. Oye, primera vez. Y no solamente un pelotero, un pelotero salsero. O sea, hermano, usted es una caja de Pandora, usted nos sorprende. Cuando yo te vi montado con ese grupo, no, hermano. Yo dije, bueno, este la votó pero de jorrón. Ahora sí la votó de jorrón. No, pero ya va, ya va porque el programa es para ti. Cuando tú me trajiste a mí, entonces, bueno, la votó de jorrón. Ay, qué bueno, qué bueno. El gran neguito vos. Neguito, tú naciste en un 3 de febrero. Sí. Por allá en Cabima, hermano. Yo soy acuariano. Yo nací en ese mes de febrero. Cabima, yo nací en un barrio llamado Barrio Obrero. Barrio Obrero de Cabima. Y mi niñez toda la pasé en otro barrio que, por cierto, yo le canté una gaita. Punta y Cotea. Punta y Cotea es el barrio. Donde viví cuando niño lleno de historia y cariño por mi Virgen del Rosario. Se me volvió muy hero esto. Cabima es un santuario de tantos recuerdos míos. Bueno, en Punta y Cotea es el barrio donde yo crecí, donde me crié, donde jugué trompo, metro, donde anduve descalzo por la arena. Donde, bueno, hicimos esas andanzas de muchachos de nosotros, Luis. Guau. Y esa niñez, ¿tienes hermanos? Sí, claro. Yo tengo, bueno, ya dos de mis hermanos, mis dos hermanos mayores murieron. Beto y María Eugenia. La primera era la hembra. Murió. Quedamos solamente Oscar, Enrique y yo. Oscar también está viviendo aquí en Miami. Quedamos los dos. Somos una familia, los Borja somos una familia corta. O sea, bueno, ya tú conoces a Ronald, conoces a Luis Fernando, Luis canta con Guaco, Ronald está haciendo carrera solo. Y es una familia de cantantes, de compositores, de músicos, de artistas, que hemos venido sembrando eso de generación en generación, pues. Pero somos una familia cortica. Los Borja somos muy poquitos. Bueno, una familia cortita, pero de gran talento, porque todos son músicos, como tú dijiste, ¿no? Sí, sí. No, allá en Cabima llevan esa parte musical en la sangre que es tan bonita. La música es tan bella. La música es el lenguaje universal que nos une. O sea, universalmente nos une. Puede que no hablemos el mismo idioma, pero agarramos una guitarra y ahí nos conectamos con el mundo. Agarramos un piano, nos conectamos con el mundo. Un 4 y nos conectamos con el mundo porque la música es el lenguaje universal más hermoso que puede existir. Así es. Hermano, tu papá y tu mamá, ¿qué papel? Obviamente los padres cumplen un papel fundamental en la vida de todos nosotros. Pero para la familia Borja, en el caso tuyo y tus hermanos, ¿cómo fue esa influencia de los padres para ustedes? Bueno, toda esta vena musical viene de la línea materna de mi mamá. Mi mamá fue una cantante desde niña. Fíjate que ella hizo carrera con Cheo García, por eso Cheo García la quería tanto. Cheo y mi mamá fueron como hermanos. Desde niños estuvieron en el Zulia formándose musicalmente en una escuela llamada Estampas Líricas Junior y Estampas Líricas Infantil. Desde pequeños, Maracaibo siempre fue una ciudad con un alto valor cultural. Había muchos poetas. Precisamente antes que existiera el puente sobre el lago, nosotros por ser un puerto abierto tan grande recibíamos gente del exterior. Por eso los nombres de nosotros son tan raros. Pluvio, Exiquio. El nombre mío es Abdenago. O sea, son nombres rarísimos. Es por eso, porque tenemos una trascendencia cultural de esos países, de los griegos, de los alemanes que nos criaron. Mira, allá hay pueblitos apartados de Maracaibo, que ves a los varones de la Asamble y todos son blancos, blancos, pecosos, de ojos azules y pelos lacios. ¡Wow! Porque ahí llegaron los alemanes y hicieron estragos, ¿viste? Con las muchachas que estaban ahí. Entonces salieron todos los catiritos, salieron todos los catiritos. Pero bueno, la vena de nosotros viene. El papá no tocaba ni la puerta, ¿viste? El papá era sordo. Pero mamá, mamá era una mujer que cantaba muy bien. Era una mujer que se ilustró como músico y fue cantante internacional. Fue la primera mujer cantante que tuvo la orquesta de Luis Alfonso Larraín en Venezuela. Hace, bueno, o sea, tantos años atrás, no sé, 70 años atrás sería. Desde muy pequeña comenzó en sus inquietudes artísticas y todo eso trascendió como memoria celular genética para nosotros. Ok, ok, wow. Bueno, mira, tu mamá, bueno, de ahí es donde nace esa vocación. Sí, claro. Tuya. Pero tú comenzaste muy chavito a los 11 años. A los 11 años yo estaba componiendo. A los 11 años yo compuse algunas cosas. Yo no sabía, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero yo trataba de rimar las palabras. Y por supuesto, perdón, yo, yo, mi, mi, mi plataforma cultural fue, fue la gaita, fue la décima, fue el bambuco, porque mis tías y abuelas eran esas viejas que cantaban antes. Eso es lo que, eso es lo que hoy escuchamos nosotros de Maracaibo. Como, como en los llanos desde, desde hace muchos años, lo que soía, pues, imagínate, esa, esa, esos pasajes hermosos. Torrealba para aquel, para aquel entonces y tanto el, el, el indio Figueredo, en fin, tantos, tanta cultura hermosa que hay en este país. Y nosotros nos tocó, pues, esa, la música, el 6 por 8, que es la danza, que es el bambuco, que es la gaita y esas cosas. Yo me levanté con eso, con esa cultura. Y allí comencé a escribir a los 11 años. Yo no sabía lo que hacía. Pero ya a los 11 años yo hacía cosas. Ya, tenía una muchacha que me gustaba, una muchachita que me gustaba y le sacaba una canción. Cualquier cosa loca yo hacía, pero yo escribía a los 11 años. Ay, imagínate tú. Y tú sabes, escribiste muchas cosas, tanto así, que tú dices, como dices, cosas locas, porque dices tú. Pero, aquí, mira, en las notas tengo que a los 15 años tú desechaste todo eso, porque pensaste que había sido una travesura infantil. Es verdad, es verdad. A los morales había oro. Sí, bueno, porque es que en aquel entonces, este, de verdad, este, la, la, la parte musical, o sea, se veía más la parte musical del que ejecutaba del músico que el mismo compositor. Entonces, tú sabes que los compositores no tenemos escuela, los compositores actuamos por inspiración. Entonces, no hay escuela que te enseñe ni a, ni a componer, ni a hacer música, ni a hacer letras, ni nada. Eso lo vas a hacer porque en tu interior, papá Dios sembró en tu alma antes de venir para acá, una vena que decía, este va a ser compositor. Todos traemos un título. Como decían las viejitas de antes, todos venimos con un pancito debajo del brazo, y eso es lo que nos pone papá Dios para que nosotros podamos en esta vida desarrollar nuestros dones, nuestros intelectos. Oye, qué bueno, interesante, muy interesante eso. Mencionaste hace ratito la décima, ¿no? Porque yo tenía muchos familiares en Barlovento, porque mi papá era de Barlovento. Qué belleza. Y él hacía muchas décimas. Claro. En este día entrevisté a Wilmer Lozano, y él dice que él aprendió con la décima también. Y fíjate, yo lo sabía, yo pensaba, mira, en mi ignorancia, que la décima nada más existía por allá por Barlovento. No, no, la décima es algo que se hace porque antes había muchos repentistas. Repentistas son aquellas personas que tienen el verso a flor de labio. Y que yo me acuerdo que había un poeta muy famoso, un repentista, no era poeta, porque el título de poeta se le daba solo a los cultores estudiados, a Don Pérez, por ejemplo, a Baralt, a esos seres, a esos ilustres seres que estudiaron y que pudieron entender a través de su lectura, tener una consistencia literaria y poder escribir. Pero, por ejemplo, hay un pueblo en mi querido Zulia que se llama Los Puertos de Altagracia. Y había un repentista que se llamaba Titán, que tenía muchos, muchos, este, tenía muchos seguidores, pero él era analfabeta, él no escribía ni leía nada, pero construía en su mente el verso. Y él era sepulturero. Sepulturero era que él ganaba, creo que era un bolívar por cada lápida que él hacía, por cada hueco que él hacía para enterrar. Y yo me acuerdo que uno de esos versos a mí se me quedó en el alma, porque él vio llegar un entierro de ricos. Él era muy pobre, pero pobrecito, pero el colmo era él. Y cuando lo vio llegar, él se paró enfrente, después de todo el mundo se fue, se paró enfrente del muerto y le dijo, eso es para que vos veáis, que las vanidades del mundo y las grandezas del imperio se pierden en el profundo silencio del cementerio. De eso se trata la décima, ¿no? Claro, claro, claro. La décima son diez líneas, son diez líneas. O sea, diez líneas que tienen que ser rimadas. Ok. Por ejemplo, si a una décima me acojo y te dice este invitado que Sonora Repuntado, pues, conversa con Luis Ojo. No es mentira, es un antojo que tuve desde hace rato que quisiera con mi cuatro cantarle una décima bonita de mi pueblo, de la chinita y de todos mis antojos. Por ejemplo, ahí está, fíjate tú, una décima, ¿no? Que podéis ir diciendo. Yo también estoy contento de hablar aquí contigo. Es tanto mi regocijo que quiero romper la pantalla. Estoy con el grito Borja. El firmamento usted estalla. Bueno, esa cosa, Luis, esa la hacía la gente del pueblo cuando se reunían. Cuando se reunían en una fiesta, en una parranda, ellos eso es lo que cantaban, décima. Pero hay décimas famosas. Hay décimas famosas. Por ejemplo, hay una décima donde los galleros, tú sabes del oficio del gallero. El gallero es el que cría el gallo. Bueno, eso es de nuestros pueblos. Y una vez, se llama Francisco y su gallo. Francisco habló y el gallo le habló a él. Porque resulta que el gallo perdió. ¿No? Perdió porque el pico se le dañó. Entonces dice, dice el verso, dijo Francisco a su gallo después que lo vio quebrado. Yo con vos hago un guisado porque con hambre me hallo. Ya tenéis el pico fallo y tu edad muy avanzada. Estáis enfermo y de nada me servís en adelante. Y seréis en este instante y seréis en este instante por la paila sentenciado. Y el gallo le respondió y le dijo así, si fueras agradecido no me trataras así y cuidarías de mí con un amor distinguido. Cuántas veces malherido peleé con ánimos fuertes tan solo por defenderte tus reales del precipicio y a cambio de ese servicio y a cambio de ese servicio queréis mandarme a la muerte. Oye, pobre gallo. Pobre gallo, chico. Le hicieron sacocho después que perdió tanto. Mira, hablando de gallo, porque aquí me... Yo voy a... Voy a brincar una pregunta. Ajá. ¿No? Porque... Tú ganaste un concurso gaitero y no sé, no lo tengo claro y te dieron un pavo pero fue una... Hermano. ¿Una estatuilla o fue un pavo de verdad? Hermano, él... Esa es una de las anécdotas más crueles de mi vida porque... Porque ese era un festival de gaita que se hacía por todo el estado de Zulia. Este... Una cervecera muy popular a ellos le daban un camión 750 y en la plataforma de ese 750 era la tarima y se montaban los gaiteros y cantaban. Ajá. Porque iban de pueblo en pueblo y él lo que ofrecía era todo... La gaita ganadora que sea gaita del año en este festival se gana un pavo blanco. Bueno, pasaron las semanas, pasó el festival, gané yo la gaita del año en ese momento, estaba muy muchacho y todavía estoy esperando el pavo, todavía no me lo han dado para que sepáis. Ajá. 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 Yo le decía, Pedro, dame un quesé, un pollo, hermano, pero dame algo, porque no me diste el pavo. No, yo, tu pavo, tu pavo, me dijo así, tu pavo está seguro, lo que pasa es que el pavo se nos escapó de la jaula. Le digo, pero tenés, tenés año y medio buscándolo y no lo conseguís, mío. Ajá. Ajá. Mira, te dije que se iban a empezar con esta modita Giovanni Carrara, hay un sobrino que nos está pidiendo la bendición. Epa, Dios me lo bendiga, ¿cuál de ellos será? Déjame ver. Sí, chequea ahí, Mayrin te pidió la bendición. Mayrin. Mayrin. Ah, Mayrin, esa es de Atlanta, claro, Mayrin es mi sobrina, la hija de Miriam, de Miriam, claro, Mayrin. Ella, ella es una, una muchacha extraordinaria que tiene una habilidad en las manos para hacer esos adornos de cumpleaños y todo. Entonces, ella está pendiente de las redes. Un beso, mi amor, te quiero mucho. Mayrin. Bueno, que nos manden la información aquí para... Ajá. Bueno, Mayrin, mandá a aprovechar que esto lo oye todo el mundo y lo ve todo el mundo, mija. Tranquilo, Mayrin, que yo se lo cobro a Neguito. Mira, dice Moncho 63 que en Margarita era costumbre usar la décima y es verdad. La décima es un folclor que nos pertenece a todos. Eso me lo contó a mí también Jorjito, el cuatrista de ese cuatro tríos, Jorge Glenn. Ok. La décima es muy popular porque era la manera como verseaban popularmente antes. A mí me encanta. Yo tenía un tío para el cáncer y eso era desde que uno llegaba a Higuerota y ese señor se pegaba ahí a... No me aprendí ninguna de esto. ¿Por qué, chico? Bueno, porque teníamos... Tenía mucha. Y eso es folclor popular, todas esas cosas. Todos venimos de la misma raíz musical. Mira, es que la gaita viene de los pueblos negros. La gaita viene de ahí. La gaita... Los maracuchos dicen que la gaita es de Maracaibo y la gaita no es de Maracaibo. Originalmente la gaita se hizo en el sur del lago donde estaban los esclavos que estaban en los cultivos de algodón. De ahí viene la gaita. Por eso la gaita es protesta. La gaita es fe porque se le canta a muchos santos. La gaita es alegría. La gaita es pascuera. Y la gaita, por supuesto, la gaita es contestataria, es protesta. Es uno de los platos fuertes que presenta la gaita siempre es lo contestatario. Ok, perfecto. Bueno, ya saben, cojan notas, señores, cojan notas. Uno en esto está raspado. Mira, tú sabes que, bueno, vamos a retomar el tema de, bueno, de tu, de esa trayectoria que, bueno, no tiene fin, neguito, definitivamente. Gracias, hermano, gracias. Mira, tú grabaste una gaita se llama Reina Soberana. Uy, bueno, esa es afuera del pavo blanco. Ahí es donde yo voy, por eso me adelanté a la pregunta, ¿no? Porque me dio mucha risa. Y ese tema, tú se lo diste al conjunto, a un conjunto cabimense, los celestiales. Los celestiales, claro, los celestiales. ¿Tenían un vínculo contigo o, o sea, tú te has querido los acuerdos? Éramos del mismo pueblo y por ser del mismo pueblo, pues nosotros me pidieron una gaita y yo se la di. Esa gaita, yo se la llevé a Gran Coquivacoa primero para que Gran Coquivacoa la grabara. A Gran Coquivacoa no le gustó la gaita en ese momento. Yo estaba muy muchacho, no calzaba los puntos para poder llevar gaitas a ese grupo tan famoso. Y resulta que se las di a ellos y fue la gaita del año y después que ganó la gaita del año Gran Coquivacoa la grabó y ahí se volvieron las puertas para mí para seguir escribiendo. ¡Wow! Mira, vamos a hablar de esa parte donde, bueno, obviamente tenemos que hablar de Gran Coquivacoa porque Gran Coquivacoa para ti fue muy importante y tú para ellos también. Sigue siendo importante, para mí Gran Coquivacoa fue mi mamá y se convirtió en mi hija. Sí, porque Luis, allá aprendí yo todo. Fue mi escuela. Gran Coquivacoa fue mi escuela al lado de ese negro maravilloso que fue mi maestro Nelson Martínez quien fue el que inventó la tamborera. ¡Repícame tamborero! La fiesta ya ha comenzado. La acabo de grabar ahorita con Gilberto Santa Rosa el tema en el producto del Cabimero. Y por supuesto todos mis recuerdos artísticos me apen a Gran Coquivacoa. Ese es mi origen. Mi origen es Gran Coquivacoa. Y esta transición o este movimiento que yo tuve que hacer para otro país me separó un poco de lo que estaba pasando en Venezuela en cuanto a proseguir con Gran Coquivacoa pero nunca dejé de caer la marca. Todos los años yo grabo un tema con Gran Coquivacoa. Todos los años Gran Coquivacoa sigue vibrando en el ambiente. Sabroso Gran Coquivacoa. O sea que yo soy gaitero yo te lo dije a ti la hora que hablamos en Miami. ¡Claro! Yo soy gaitero. Vos empezaste vos empezaste ahí. Exacto. Mi vocación por la música comenzó con la gaita. Bueno mijo no te puedes ir de este mundo si no grabáis una gaita. Tenemos que grabar una gaita. Yo lo digo. Esto es primicia señores. Yo ganando una gaita con Neguito Borja. Bueno feliz. Mira Neguito yo no sé si mucha gente sabe que tú estudiaste en los Estados Unidos en la Universidad de Oklahoma. ¿Verdad? Y ahí te dieron un título de gerente especializado en producción publicidad y mercadeo. Correcto. Me gradué de eso. ¿Cuántos años tuviste ahí? Cinco años. Cinco años hasta que terminó la carrera. Por cierto yo y esto y esto yo no fui tan conocedor de béisbol pero aprendí a conocer béisbol con mis roommates con los que yo vivía. Esos eran enfermos. Mira tengo anécdotas de eso porque yo me acuerdo una vez que estando en el en el en el estadio de Oklahoma ellos había un equipo que era era como 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 parte de los de los Phillies de Filadelfia eran los Eight-Nighters era era el equipo y ahí estaban ahí estaban los hermanos este que eran de Bobure como el apellido de él Jesús es uno jugaban con el Caracas uno jugaba con el Caracas uno la pitcher y otro Alfaro 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 Jesús Alfaro y yo me acuerdo que en Oklahoma él está yo no sé que yo creo que él era Phil él era como let Phil center Phil algo de eso Jesús empezó cuando se arrestó y al final terminó cuando tercera base tercera base correcto era tercera base y uno de ellos era pitcher también ¿no? sí José José Alfaro claro y yo me acuerdo que nosotros empezamos empezamos Alfaro Alfaro y él miraba para todos lados al público y él diría Alfaro y él miraba Alfaro Alfaro Alfarito me subió Alfaro y él miraba hasta que él aguantó y una vez dijo ¿quién es el desgraciado que me está llamando que me carga el otro? bueno después después bueno después vino porque estábamos nosotros nos regaló entradas íbamos mucho para los estadios a ver y vimos a los Phillies de Filadelfia que en ese tiempo estaba ¿cómo que se llamaba él? que nunca pudo entrar al gol de la fama estuvo enredado con las apuestas ¿cómo se llama él de los Phillies? Pete Rose correcto bueno Pete Rose me regaló una gorra a mí me acuerdo porque él tiró la gorra y me cayó a mí en la mano y después yo se la regalé a uno de ellos y la gente me dijo ¿cómo vas a regalar eso muchacho? bueno porque es que él era enamorado de Pete Rose y de béisbol y entonces bueno él le va a dar mejor uso a eso que yo así es el gran Pete Rose bueno en lo personal yo creo que debería estar en el salón de la fama debería estar ¿verdad? es una opinión muy personal hoy vamos a atacarte mejor de tus águilas de sur porque tiene que ser las águilas de sur pero eso lo vamos a tomar lo vamos a tocar ahorita ajá pero bueno fíjate tú tuviste cinco años en Oklahoma estudiando preparándote pero bueno esa esa ¿cómo se llama? esa coquillita en el estómago no yo tengo que ir yo tengo que grabar con el gran coquí claro todos los años todos los años yo hacía dos y tres viajes para Venezuela era por eso uno para los ensayos y el otro era para la grabación y el otro era todo diciembre que nosotros tocamos en Caracas aquella popular Hawaicá y tantos sitios famosos que tuvo Caracas para la gaita si yo yo nunca me despegué de la gaita siempre yo estudié y siempre fui totalmente abrazado con la gaita entonces nunca nunca la dejé es que usted grabó una gaita tan bella ¿me entiendes? pero ahí está diciendo la gente que canta aunque sea un verso de algunas ¿de cuál? ves que yo ando armado todo el tiempo ves como ando yo así que me gusta hay una que siempre me pide que dice déjame quítame uno ok le doy gracias al señor por haberte conocido pues los años que vivimos fueron de dicha y amor pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento de ese bello sentimiento además de sufrimientos de silución me dejó y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis porque en mí te hará pensar son bellas prosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr bueno bueno mira vamos a entrar en ese tema porque ese tema esa fue una gaita el himno nacional por llamarlo de esta manera como es de la gaita del amor que llaman ¿no? ese ese ¿dónde fue ese concierto donde tú empezaste gracias mi pueblo eso fue en el poliedro 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 de Caracas este tema fue grabado en vivo en el poliedro es correcto y de ahí se convirtió en un icono un tema icono que bueno hasta después de tantos años esa gaita yo la escribí siendo muy muchacho en el año 1978 por ahí imagínate cuántos años tiene por eso es que la música es lo que te digo yo la música es el lenguaje universal que nos une todo el tiempo no importa yo he ido para tantos países en la gira por supuesto la mayoría son venezolanos pero hay venezolanos que son casados con extranjeros y ya los extranjeros comienzan a cantar la gaita donde hay un maracucho de repente una maracucha que se case con uno del sitio ya lo vuelve lo vuelve maracucho eso es así ¿tú no has visto los videos de los chinitos cantando la gaita? claro claro yo lo vi cantando sin rencor y lo vi cantando ¿cuál fue? uno de los guacos yo me reí mucho porque estaba cantando el cepillado y se la pasé a Ricardo Hernández le digo Ricardo Hernández la mejor versión que he oído de tu tema es este mira pero tú sabes uno se ríe pero eso llena uno de satisfacción claro por Dios toda esa gente cantando y que no hablan español Luis yo no sé cómo se aprenden eso increíble una cosa impresionante eso es bueno eso es asombroso bueno porque dice no soy chino son japoneses bueno verdad es verdad es verdad lo que pasa es que todo el que tiene un ojo jalado nosotros lo decimos chino pero fueron japoneses es de una universidad de Japón y ellos tienen una ellos toman clases de gaita de tambora yo los vi una vez que los trajeron para Estados Unidos no Venezuela yo los vi que fueron fueron a hacer talleres en Venezuela de gaita los japoneses increíble impresionante mira tengo en mis notas no me crean a mí pero aquí dice que Nelson Martínez también grabó sin rencor no yo hice sin rencor para que la porque en ese momento el duro de la película era Nelson Martínez no era yo estaba empezando dentro de la gaita pero el tipo duro era él entonces que era lo que yo quería que él me la grabara lo que pasa es que la gaita fue tan extemporánea antes lo que se le cantaba era la chinita al puente al lago a las tiendas del pueblo ese tipo de cosas entonces hablar de un despecho a través de una gaita para ellos era como un bolero que no tenía ningún tipo de a ver amalgama con la cultura de gaita ese fue el primer tema romántico no solamente romántico de despecho porque sin rencor es una despedida le doy gracias al señor por haberte conocido o sea pero nos tenemos que despedir entonces se la ofrecía Ricardo Cepeda y tampoco Ricardo dijo no mi compadre hacerme una que hable de la virgen del puente porque era muy extemporáneo el tema para hablarlo en una gaita sin embargo ella rompió el celofán y se convirtió y se erigió dentro del concepto porque el concepto del amor es un concepto que no pasa de moda nunca nunca así es o sea que te pasó como le pasó a Rubén Blas con Pedro Navaja con Pedro Navaja nadie creía nadie creía que era no porque era muy larga porque era muy y no grabando la Rubén imagínate sí señor así es increíble increíble ok ¿qué hora es? tú sabes que bueno mira te voy a decir algo que pasa en este programa ajá la gente pide ñapa sí tú sabes lo que es ñapa ¿no? ¿otro tema? no que como esto dura 40 no sé cuánto dura el tiempo aquí ajá si se nos corta te vamos a pedir otra ñapita más ah bueno no chévere yo estoy hasta la hora que queráis no tengo problema no tengo problema ok bueno perfecto entonces este vamos a ver mira es que tenemos tantas cosas a la corte como tenemos un proyecto súper interesante ajá llamada Bernardo Bernardo si hay una llamada sí los yanquis te puedo contestar claro por favor hermano por favor mi equipo aló estoy hablando con Neguito Borja no yo no puedo trabajar más mañana hablamos chao mire esta es la sección llamada del vulpen están diciendo la llamada del vulpen ya lo estoy leyendo ahí ok te están preguntando mira mira Luis te están preguntando Sojo te gusta Maracaibo claro pero te lo están preguntando mira Maracaibo yo cuando empecé con cardenales ajá yo fui como a seis o siete juegos de la chinita consecutivos que bueno y se dieron cuenta que cardenales no eran orientados le empezaron a llevar a caracas a magallanos mira bueno envíale saludos a Franklin Birgüe porque él es de los cardenales a ultranza ese hombre es un guaro un barquisimetano que ama a los cardenales de Lara Franklin Birgüe es el gran artista nuestro querido hermano y amigo mi hermano es Franklin sí cardenalero 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 duro en esto ya hablé con él y tenía la camisa de cardenales pero bueno mira esta sesión se trata de que los fanáticos preguntan bueno que pregunten vamos con la primera pregunta entonces vamos a ver que tenemos por ahí aquí está la primera Feno Peroso pregunta ¿cómo es tu relación con Betulio Medina? oye ese ese hermano mío Betulio Medina yo lo yo lo puse el Pavarotti de la gaita si la voz que tiene Betulio nomás que la tiene él eso es excelente mira Betulio es tan extraordinario cantante que una vez unos unos italianos lo oyeron para que tú veas como él él nació tú sabes que él es él es de Cinamay que él tiene el nexo muy cercano con la raza indígena ok nosotros le decimos nosotros le decimos el indio le decimos a nosotros como le dicen también a Reinaldo Armas Betulio unos italianos le dijeron Betulio este queremos dar una beca para que vayas a estudiar este porque eres un tenor eres un tenor natural para que vayas para ir no 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 le dijo no no mijo déjame a mí con la gaita y con mis acciones ya negras que yo para allá no voy a coger pero las condiciones histriónicas que tiene Betulio Medina yo te lo digo yo me quito el sombrero es un gran cantante y para mí es un hermano un hermano a quien admiro profundamente es un gran cantante si yo tuve el placer de conocerlo en Barquisimeto que fue a cantar lío nacional en un juego de bache ahí lo conocí excelente orinoco imagínate bueno vamos con otra pregunta neguito aquí está no la primera de este lado por favor a esa en las últimas navidades las gaitas tienen el mismo sentimiento nos está preguntando que si en las últimas navidades las gaitas tienen el mismo sentimiento bueno yo tengo tres años haciendo viviendo en Estados Unidos y yo les puedo decir que cada vez que yo voy alguna de esas de esas presentaciones yo sé que uno la gaita es un movimiento musical que tiene mucha carga emocional cuando uno comienza así por ejemplo a ver cuando voy a amar a caigo y empiezo a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nubla la mente bueno empieza la gente a llorar empieza la gente a bueno a recrearse sentimentalmente con esos con esos temas que nosotros cantamos cuando estamos en tarima la grey suliana tantos temas que a la gente hay gente que tiene muchos años que no va para Venezuela Luis y tiene y otras personas que lamentablemente tuvieron que dejar el país para bueno para venir a buscar sustento para la familia y lo que sí es verdad es que el tiempo más hermoso del año es la navidad y la gaita es como decía Oscar de León óyeme yo no grabo nada cuando llega navidad porque yo lo que hago es cantar gaita entonces este de alguna manera las navidades hace tres años para acá para mí no son las mismas porque he tenido que ir a abrazar a tantos venezolanos en tantos sitios donde hay tanto frío a veces donde no se no se encuentran no se encuentran mira a gusto porque quieren estar en Venezuela pero bueno la circunstancia a veces a nosotros nos mueve nos mueve la vida que sea Dios quien rija nuestras vidas y que él tenga la última palabra y que se cumpla su voluntad amén amén y con los favores de Dios ojalá páselo más pronto más tarde más pronto que nunca que pase así y bueno y usted y usted inspira eso hermano gracias hermano ese sentimiento tan bonito y tú sabes que hay una genda que a mí me gusta mucho que se llama amor del bueno ay 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 tú me quieres yo te quiero esa es la única verdad amor con sinceridad por él no importa si muero alimentado del cielo nacido de la ilusión que crece en el corazón porque este es amor del bueno somos dueños del amor del amor que profesamos tú y yo tan enamorados amor del bueno hay entre los dos tú me quieres yo te quiero esa es la única verdad nos damos felicidad porque este es amor del bueno esa gaita es preciosa preciosísima bueno y ahora en el cabimero la estoy cantando con un argentino mexicano que se llama Manuel Charris el cantante de Sin Bandera es uno de los invitados a mi a mi producción del cabimero y cantó ese tema le tocó ese tema a él una mantequilla ese tema ese tema Luis hace como 20 años lo pegó Luis Silva fue primer lugar a nivel nacional con Luis Silva y un grupo B de Barquisimeto llamado Alianza mis aijados o sea que tú tienes vínculos por todos lados bueno que tú es como un manager un manager bueno porque como compositor yo tengo yo tengo el deber y el honor de apoyar a todas las agrupaciones que me llegaban en aquel entonces yo les daba gaitas a todos y todos cantaban mis gaitas y todos hacían el trabajo bien chévere yo me unía con ellos cantaba así de acuerdo con ellos me invitaban bueno en fin era había mucha mucha buena amistad con todos qué cosa tan bonita esa bueno vamos a seguir complaciendo a la gente ¿no? ¿qué dice la gente? ya va dale para arriba dale para arriba ajá ahorita ahorita lo vamos a complacer con una cancioncita ahorita estamos en las preguntas ajá bueno pero cuál es el grupo que dice por aquí esa es interesante porque Frank piso 23 ajá ¿qué dice? dice que ¿qué le pareció un grupo barquisimetano ganar a la gaita del año en el año 1991 ¿qué le pareció que un grupo barquisimetano ganará la gaita del año en 1991 cuál es ese grupo para saber no tampoco no nos está dando la información completa no sé quién pudo haber ganado de barquisimetano la gaita del año pero fue la gaita del año en barquisimetano porque en el en el 91 creo que fueron ganó empató una gaita mía con una de maragaita creo que se llamaba grito de gloria el tema de maragaita y el mío se llamaba se llamaba gaita es gaita que es el tema que traigo también el cabimero que lo grabó hace cuatro tríos ok la alianza dice ahí pero debe ser que lo ganó en barquisimetano no hace bien barquisimetano correcto la alianza son mis ahijados son mis ahijados bueno ya saben y es posible que en ese 91 sea sea la gaita amor del bueno no sé cuál gaita pudo haber sido yo le di muchas gaitas a la alianza pero muchísimas imagínate tú yo lo malcrié mucho porque era mis ahijados sí sí malcriados bueno vamos con otra ¿qué es esto? Iván Leopinto pregunta ¿cómo son esas fiestas del Pozón? ¿dónde es eso? pues yo el Pozón es en Maracaibo el Pozón es un barrio de a ver es un sector del barrio El Saladillo que comenzó nosotros comenzamos cantando de lado dentro en un sitio muy pequeño que habrían algunas doscientas personas y hoy en día tienen que hacerlo en la calle porque van entre ocho y diez mil personas oíste oír la gaita wow es como es como estar en en un estadio pues full de gente por todos lados es una cosa impresionante como y tú sabes que son dos eventos que se hacen el 24 y el 31 pero hay un sitio ahora que se llama el Pozón que es el sitio donde se es el palacio de la gaita donde se presenta la gaita todos los fines de semana ah imagínate tú sabes que yo iba mucho a un sitio que se llamaba Huaycamacuto que era mucho pura gaita claro claro es que en Maracaibo vas a conseguir sitios donde hay mucha gaita pero mucho yo te puedo nombrar desde desde los años desde la década de los ochenta para acá unos cien sitios que habían de gaitas impresionante nosotros Luis nosotros tocábamos en una noche tocábamos en tres y cuatro sitios diferentes wow comenzamos a las nueve de la noche a las doce de la noche a las tres de la mañana y a las cinco de la mañana por ejemplo y cuando era el día de la secretaria porque empezaba desde los almuerzos desde las once de la mañana imagínate mira te mando saludos el gran Henry Rodríguez ese ecuatrista imagínate ese es un verdugo un abrazo mijo vos sabéis que para mí el cuatro tiene una connotación especial porque el cuatro se ha convertido como en el representante autóctono por supuesto tenemos arpa tenemos bandola y todo pero ha habido una fiebre tan grande con el cuatro y eso se lo debemos al profesor Che Hurtado de Ciudad Bolívar Che Hurtado que es un gran cuatrista y un profesor este que ha hecho una técnica con el cuatro y a partir de ahí han salido todos esos muchachos que tú ves ese cuatro trío eso es una cosa impresionante verlos tocar cuatro eso yo no sé cómo hacen para tocar tanto sí entonces el cuatro Henry es uno de los grandes cuatristas nuestros y se ha convertido el cuatro en un representante de Venezuela para el mundo impresionante sí sí tremendo esto ya lo tuve también por aquí gozamos un puyero ese talento que tiene el gran Henry saludos hermano mire dice dice alguien aquí JC Abreu decía que recién leí la historia de la orquesta de la luz de salsa de Japón ellos cantaban por fonética no sabían absolutamente nada no sabían lo que decía en español nada y aprendieron por fonética a cantar en español pero le hablaban en español no te entendían ni sabían hablar español es una verdad te acuerdas de esa orquesta Luis una orquesta de salsa la luz la orquesta de la luz por supuesto sí señor y bien que sonaba bueno creo que todavía andan por ahí buenísimo buenísimo sí buenísimo mira tú también le compusiste al gran como es Rincón Morales yo le compuse a todos los agrupaciones de Maracaibo le compuse a los cardenales a Gaiteros de Piyopo al Saladillo a Santanita a todos a todos a Huaco a Huaco le compuse mucho a Huaco le compusiste mucho hay una que dice va a ser que la gente a veces no sabe dice nuestro amor duro cuatro estaciones nuestro amor duro cuatro estaciones esa es mía y una que dice tiqui tiquita dando martillo tiqui tiquita para el zapatero esa también es mía hay muchos temas que le di yo a Huaco temas de los cuales me siento orgulloso porque eso me ha dado a mí una buena plataforma a nivel internacional como compositor wow impresionante bueno hay muchas cosas que la gente no sabe sí claro y eso es lo que tratamos nosotros aquí en este programa sacarle a los invitados mijo el brollo que vengan los brollo hermano que nosotros se los vamos a se los vamos a develar aquí todos dice neguito date con punta y cotea vamos mijo vamos yo no aguanto los pedidas anda en carrera muchacho para la tienda de godito y me trae seis cobritos del mejor tabaco clavo valedonias y galletas una lata de sardina un bidú y una maldina y que lo anote en la cuenta tu rincote es el barrio donde viví cuando niño lleno de historia y cariño por mi virgen del rosario cabimas es un santuario de tanto recuerdo mío tu rincote es el barrio donde viví cuando niño lleno de historia y cariño por mi virgen del rosario cabimas es un santuario de tanto recuerdo mío de tanto recuerdo mío cabroso pero mire estás escuchando gaita con una guitarra bueno pues guitarra compongo yo la gaita oíste ajá ahí yo se la compongo por ahí está Mario por ahí está Mario Lizón ajá un peloterito un peloterito ahí del Magallanes ahora es coach sí tú sabes tú sabes que yo lo invité neguito olvídate yo lo invité mira vale te quiero hacer una entrevista o sea para compartir con el público tú sabes y me dijo no yo lo voy a entrevistar a Messi a a a a a a así me dijo no me diga esa esa cuestión no ese hijo mío ese hijo mío yo creo que le tiene miedo a la cámara como él no canta como tú entonces no no puede dar noticia por ahí mira ahí dice neguito cuando sale el nuevo disco ya salió el nuevo disco mío se llama El Cabimero lo tienen en todas las plataformas digitales está en iTunes está en Spotify está en Apple está en este mucho en todas en todas Pandora todos lo tienen tienen que poner Neguito y El Cabimero y ahí van a salir todos los temas el nuevo disco que acaba de salir hace un mes bueno ya sabe producción póngale ahí El Cabimero El Cabimero mijo ah bueno bueno mira vamos a hablar de El Cabimero entonces antes de ir no es que yo quiero dejar eso para la segunda parte porque hay hay muchas estrellas que estuvieron contigo que quiero queríamos compartir con los con los fanáticos de Neguito Borja cómo fue eso cómo lo contactaste y todo ese tipo de cosas pero antes de eso Neguito yo quiero que tú me hables del señor Armando Molero porque te identificas mucho con ese señor mira ese es el Luis Miguel mío hace muchos años en la década de los de los 60 de los 60 él él fue un precursor de la radio antes no había televisión en Maracaibo se fundó un canal allá la plataforma tú recuerdas que antes se hacían las novelas por radio ajá y y a partir de ese momento que fue allá había una una emisora que se llamaba Ondas del Lago que era una emisora muy famosa que era donde cantaban todos y ahí estaba Armando Molero Armando Molero fue un hombre que hizo música zuliana extraordinaria y fue tan famoso tan famoso tan famoso que cuando llegaba a las 12 del mediodía que era la hora donde él cantaba toda la gente se abocaba a prender el radio para oír lo que cantaba Armando Molero de él aprendí muchas cosas de él aprendí la cadencia lo que él decía este tocando la guitarra a él lo acompañaba otro guitarrista llamado este de apellido Villalobos Roberto Villalobos y esas son mis raíces de ahí vengo yo de ahí de ese de ese reencuentro con Armando Molero de hecho le hice un un tema decía con un orgullo sincero tu presencia recordamos con tu guitarra en la mano alegraste al pueblo entero vos sois Armando Molero nuestro símbolo zuliano se la dediqué fue gaita del año 1988 la gaita de Molero para variar gaita del año sí señor tú tienes más jique Miguel Cabrero es que yo yo tengo un récord así como tienen ustedes los peloteros récord bateando récord guantes de oro récord como roba bases y esas cosas yo tengo un récord en la gaita que yo me gané cinco años consecutivos mejor gaita del año mejor compositor del año mejor solista del año mejor conjunto del año eso fue 86 87 88 89 y 90 yo me retiré renuncié a todos los premios y de ahí en adelante los demás grupos me pedían gaitas y se ganaban gaitas del año ya con Ivacoa no concursaba pero concursaban otras agrupaciones y ese es el récord que tengo yo en mi carrera como gaitero amén a los aplausos de la gente porque yo creo que ese es el verdadero premio de uno cuando la gente te apoya la gente te quiere la gente te aplaude la gente canta tus cosas tus temas en mi caso como cantautor yo cuando oigo que la gente me canta los temas yo digo ya me gana el premio ya no quiero más nada wow cosa tan bonita tan bonita eso mira neguito vamos a hacer algo para que me quede un minuto y pico ¿eso es lo que te queda? no quiero que se me corte ajá lo que podemos hacer vamos y regresamos rápidamente vamos pues vamos bueno ya sabes ya regresamos mi gente con el gran neguito Borja no peleen ese boche te vuelvo a buscar otra vez por la por la por tu exacto igualito ok listo ya nos abrimos dale ok gracias 260 y entonces zambellito 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 uopa Aquí estamos nuevamente Con el gran Neguito Borjas En el gran Neguito, va bailando Al congelo y bandero Y de rojo van bailando Los campelineros Y con paz En el gran Neguito En el palo de la cárcel En el gran Neguito En el gran Neguito En el gran Neguito En el gran Neguito Y congelo y bandero Chuy 19 Oye, este programa fue un gran plan Dice Chuy Claro Estamos hablando con la eminencia Neguito Borja Es una eminencia, señor Vamos Bueno, vamos a esperar que Neguito fue a cargar las pilas Y yo nada, no he comido, me paso Vamos a saludar a la gente Ramil Jiménez Este es futbolista Yo le escribía Quiero grabar una gaita en salsa Luis, dice por ahí Mocholo, te voy a poner a hablar con el señor Neguito Borja Bueno, ya hacemos el arreglo Tranquilo Nos vamos a poner en contacto Tenemos Vamos a estar bien apadrinados con Neguito Rosaida Segovia OADR 12 Olumbo, Ohio Saludos de Uruguay, Jesús Flores Wow, de Uruguay Dani Montillar Toma agua, ya tomé Cauchadez Daiquiri Jorge Salazar 83 ¿Qué pasó, Archivo? ¿A quién tienes hoy? ¿No tienes a nadie? ¿O está echando carro hoy? María Lucrecia Mi sobrina Dayana Saludos y bendiciones Está el gran Neguito Dale, Olumbo No importa si muero Alimentado del cielo Nacido de la ilusión Que crece en el corazón Porque este es amor del pueblo Guau ¿Viste? El amor que profesamos Y yo también me enamoraré El amor del pueblo Ese reloj quedó bellísimo Bello, bello No, ese fue un Mira, ese es un disco Es una producción que se hizo Con un cuidado Y con un amor increíble Se buscaron a esos A esos invitados tan especiales Ahí está Oscar de León Cantando conmigo un tema Que se llama Lo nuestro es lo mejor Está Santa Rosa Cantando San Benito Está C4 Trío Cantando Gaita es Gaita Tenemos a Al grupo Miliquezada Miliquezada Con cuatro estaciones Vacilos Hay un tema que se llama El entierro Ahí muy bueno Mira, hay muchos Hay muchos invitados Allí Extraordinarios Están unos italianos Que se llaman Neri Percaso Vinieron de Italia A grabar conmigo Yo lo vi esta tarde Lo estaba viendo Mira, que cosa Tan extraordinaria Ver esos italianos Que solamente uno De ellos habla español De los seis Ellos son seis Uno habla español Y entonces yo les dije Bueno, como no hablan español Les voy a dar la gaita Que tiene menos letra Que es la gaita Nomatopellica ¿Vos sabés cuál es la gaita Nomatopellica? Claro Ustedes grabaron esa La primera gaita En la historia Sin letra La primera ¿Qué es la gaita? Nanatopellica 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 Eso es Vámonos pues Ah bueno Hasta gaita Sin letras Le estamos cantando Así es Así es Mira Sí Y este Bueno Esto Esto Ha hecho mucha bulla Esto del Camimero Sí El Camimero Sí, sí Ahora, ¿qué siente un artista como Neguito Borja o como cualquier artista cuando tú agarras el teléfono y llamas a estas grandes estrellas y te dicen, Neguito, cuenta conmigo? Bueno, imagínate, es que son muchos años, yo tengo 40 años ya en estas lides de la parte artística y me ha tocado escribir hasta temas para ellos. Oscar ha grabado conmigo en tres ocasiones y Santa Rosa siempre, aquí le estoy haciendo unos temas, tengo que enviarle unos cinco temas a Santa Rosa, hablé con él en estos días también. Es que la parte mía como compositor me ha hecho acercarme mucho a ellos, pero por ejemplo nunca había trabajado con Noel Charisse, que es con este muchacho de Sin Bandera, que él es un compositor increíble y un gran cantante, y es la misma compañía con la que yo firmé en Estados Unidos, que consiguió el enlace para que él, mira, todos lo hicieron sin cobrar ni medio, estos son contribuciones que hacen con nosotros para nosotros poder lograr, porque imagínate, tendríamos que tener todos los millones del mundo para poderle pagar a esos artistas que son tan famosos y que son tan extraordinarios. Dios me dio la oportunidad, mira, este era un disco que traía como 18, 19 invitados, y lo de la cuarentena no nos permitió, ahí nos quedaron tres de España, David Bisbal, que iba a grabar conmigo un tema, iba a grabar también Rosario, Marta Sánchez también, Meléndiz también iba a grabar conmigo. O sea, estamos involucrando, porque nuestro sueño es internacionalizar la gaita, creo que definitivamente con este trabajo la gaita da el salto cuántico que hemos querido buscar desde hace muchísimo tiempo. Y de la mano del gran Neguito Borja, qué más. No, y de la mano de esos invitados, esos cantantes, porque mira, ahora la gente ya me llaman de Santo Domingo, yo he cantado en todos esos países, pero ahora con la intervención de Mili Quesada, que es tan querida, ella es tan amada, le dicen la reina del merengue y todo, yo estudié su biografía, y es una mujer que ha hecho una campaña musical increíble, respetada, es amada, es querida, por esa parte. Bueno, Gilberto, ya saben, en Puerto Rico, Gilberto es un consentido, y en todas partes del mundo, Gilberto lo aman mucho. Oscar, por lo consiguiente, nuestro negro querido, que, uy, mira, yo lo visito en su casa y pasamos unos momentos muy hermosos. Pero faltó gente, faltó también el canario que iba a grabar conmigo, ahí tiene el tema y todo. Bueno, ya van para el volumen dos todos. Así es, bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, voy a poner un video ahí, de esta muchacha, este, hay una foto, sin rencor, ahí no se ve. Ah, claro, grabando, ahí grabamos Fanny Lu, con la colombiana Fanny Lu, qué belleza, mira, Fanny hizo un trabajo bellísimo. Ayer, tuve un programa con él, a ver, el día jueves, tuve un programa con ella en la noche, y hablamos como dos horas, así como estoy hablando contigo. Este, una mujer espectacular, parece un angelito, ella es una cosa impresionante, muy bella, y es una de las jueces, porque hablamos mucho, es parte del jurado de un programa internacional muy famoso, Luis, que se llama La Voz. La Voz, tú lo has visto, todos lo hemos visto, un programa que definitivamente nos llena de alegría ver esos niños cantando. Ellos son la generación del futuro, el relevo de nosotros, y ver cómo cantan esos niños, yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde irá a llegar la niñez en este momento? Ya ellos nacen con una posibilidad mucho más grande que la de nosotros, no tienen pena, ya ellos hacen todo, cantan perfecto, afinado, yo me quedo loco. Bueno, y Fanny hablamos mucho de eso, y dice Fanny que ella se, yo a veces los veo y me hacen llorar, porque veo esa tenacidad de esos niños, y esa manera de ellos interpretar, yo digo, Dios mío, yo cuando niño nunca fui así, o se hubiese querido ser como un niño de esos que estoy viendo en televisión ahorita. Bueno, Fanny es muy especial, Luis, Fanny es una mujer muy bella, Fanny Lu, estoy feliz con ella, con esta invitación para cantar sin rencor. Qué bueno, qué bueno. Mira, ¿quién te puso neguito a ti, tu mamá o tu papá? Lo que pasa es que yo soy el último, yo soy el menor, y ninguno tuvo el nombre, mi papá se llamaba Abdenago, y así me pusieron a mí Abdenago, entonces le decían nego, y a mí me decían neguito porque era el menor. La gente me dice a veces negrito, le digo, no, no es negrito, es neguito. Neguito porque viene de nego, entonces, porque a mi papá le decían nego, para no decir Abdenago, que es un nombre muy difícil además, coño, una vaina difícil de pronunciar. Ok, mira, vamos un poquitico de béisbol también, ¿no? Mira, yo soy malo para el béisbol, pero yo voy a aprender tuyo. No, pero no, no. Es que yo fui malo, yo fui muy mal jugador, yo fui muy mal jugador, a mí me pasaban las pelotas por entre las piernas, yo no era capaz de agarrarlas, yo era malísimo, entonces nunca me metían a jugar, por lo malo que yo era. No, pero era fanático de las águilas. Bueno, yo te voy a decir algo. Ajá, ajá. Y aquí te voy a dar una gran sorpresa. Yo he sido fanático siempre de los leones del Caracas, por eso es que a mí en el Zulia a veces me pitan. Desgraciado me dice, vos tenés que ser de las águilas. Pero a mí me gustan mucho los leones del Caracas, y fíjate la ironía, Ronald, mi dos sobrinos Ronald y Luis Fernando, son aguiluchos, y resulta que mandaron a hacer una cuña para los leones del Caracas, y no me buscaron a mí, le buscaron a ellos. Dije, vea, hasta hoy soy de los leones del Caracas, me pasé para otro. Me pasé para otro. Increíble. Bueno, sí, siempre simpaticé con los leones del Caracas, es que había muchos amigos también peloteros, yo me acuerdo de tantos amigos que tuvieron que ver con los leones, y era un equipo hegemónico, un equipo duro. Bueno, y esa eterna rivalidad que hay entre los magallaneros y los caraqueños, eso le daba mucha vida al béisbol. Claro. Bueno, mis águilas del Zulia yo las amo, yo he ido para los Juegos de las Águilas, y canto el himno nacional allá con ellas, y las llevo en mi corazón. Las Águilas del Zulia es un equipo del corazón de mi amor y de mi vida. Esa es parte de mi extensión territorial sentimental, mis águilas del Zulia, a quien amo mucho. Pero bueno, esa afición, o esa, ¿cómo te digo?, que te gustaban los leones del Caracas, era porque seguías a un pelotero, te llamó la atención, alguien que fuese el pelotero que te llamó la atención, porque cuando uno es fanático, uno dice, wow, este pelotero juega bien. En esa época, ¿quién estaba por ahí? Creo que estaba Galarraga, era, que estaba con los leones. ¿Era Galarraga? Andrés Galarraga, sí. Sí, Andrés. Andrés que iba para los poliedros con nosotros, porque Andrés lo firmó una compañía cervecera, bueno, vamos a decirlo, porque estamos en otro país, fue firmado como imagen de polar. Correcto. Muchos de los peloteros tuvieron que ver con hacer imagen de polar, y nosotros fuimos imagen de polar, yo fui imagen de polar como artista, ellos me contrataron a mí, tenía que ver mucho, Andrés. Ok. Y en esos toques de nosotros, de las Agüecais, el primero que se aparecía era el hermano de él, si no iba a ir a ver hermano, que se parecía mucho a él, uno alto también, así, y disfrutaba con nosotros mucho. No, es que por el Caracas han pasado peloteros. Bueno, vos pasaste por ahí. No, no, yo, bueno, yo pasé por ahí, pero así como entré y salí, no me firmaron. ¿No te firmaron? No, me tuve que ir para Valquisimeto. Yo jugué toda mi carrera en Valquisimeto. Ah, bueno, ahí está. Es que también los cardenales han sido un equipo también de, 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 ¿cómo se llama? Ellos tienen arrancada de burro y llegada de caballo, porque llegan a veces siempre de primero. Ellos tienen ahora una campaña dura. O sea, ha sido un equipo, siempre ha sido un equipo que ha estado metido en la pelea. Sí, 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 no, tiene, es que tú sabes que en esa, en esa liga, el pelotero criollo tiene mucho que ver con el, ¿cómo te digo? Con el triunfo de los, de los equipos, ¿no? Y ese complemento de los americanos es muy importante. Claro. Pero Lara en los últimos años, y bueno, todos los equipos han tenido su época. Los Tigres tuvieron una época en los, en los, a principios del 2000 impresionante. Ahora Luis, ¿cómo, como cuántos venezolanos están jugando en este momento en las grandes ligas? Un aproximado. Wow, eso, pasar de 200. Eso es bastante, ese es un número bastante grande. Mira, cuando yo tenía como 13 años, había nada más que 6. Sí, es lo que te estoy diciendo, antes eran muy pocos. Muy pocos, muy pocos, muy pocos. Muchos, muchos dominicanos, muchos puertorriqueños. Eso te iba a decir, dominicanos también deben haber una cantidad grande, ¿no? Sí, sí, dominicana es el país latino con más grandes ligas. Sí, sí. Pero bueno, la representación latina en grandes ligas ahorita es impresionante. Sí, chico, sí, chico, yo no, yo no sé, yo no sé cómo, cómo eso, en estos días, por cierto, llamé y le canté el cumpleaños a uno de nuestros amados peloteros, Luis de Aparicio, que estaba de cumpleaños, ya lo vi, ya está, bueno, ya tiene muchos años, creo que Luis tiene más 80 años aproximadamente. 86 cumplió. Imagínate, Dios le ha dado largura de vida. Sí, sí. Uno de nuestros orgullos, ¿no? este, bueno, todos ustedes, es que todos ustedes forman parte de, de, del árbol geneológico de amor que sentimos por, por, por esa representación que ustedes han hecho. Yo me acuerdo de, de Tony también, Tony Armas, ese pelotero. Mira, antes, antes habían tantos, tantos venezolanos que, que verdad, que, que cerraron filas en los corazones de nosotros. vos sois uno de ellos, Luis, vos habéis sido, además que vos habéis sido atrevido, no solamente habéis sido pelotero, sino que estás ahí metido en la música también. Sí. Entonces, eso te diferencia. Pero es que, ya, traes el tambor en la sangre, mijo, vos estás ahí en ese lado, donde estoy vos en balovento, lo que viene es puro, puro sabor, puro guaguancón. Por ahí mandé a un con tambor en Miami, con un pana, el chino, el chino. Ah, el chino. Sí. Le dije, hay un señor que hace tambor en Miami, y bueno, le dije, dile que me aparte, es uno, ya sabes. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay grupos, oye, grupos de, 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 de tambores, aquí hay de todo ya, aquí, o sea, el venezolano ha estado tan metido en, 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 en esa, en ese éxodo, en tantos países que, el que, el que toca tambor, el que toca culo de puya, el que toca fulía, el que toca parranda, se la lleva al brazo, se lleva a su instrumento. Y donde quiera que está, arman una fiesta, pero bien buena. Aquí en Miami hay muchos. Sí. Hay, hay muchos músicos que, que tocan, que tocan el, 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 el San Millán, que tocan esos, esos ritmos sabrosos. San Millán, wow, sabroso. Sí, sabroso. Sí. Mira, Niquito, te voy a hacer una pregunta, la Feria de la Chinita, ajá, ¿qué representa eso para, porque bueno, tú sabes que los Javimeros y los Zulianos, no sé, ¿cómo es ese negocio ahí? Bueno, lo que pasa es que Cabimas forma parte de la costa oriental del lago, que es una, es la orilla opuesta a Maracaibo. Precisamente, el puente une a Maracaibo con la costa oriental del lago, la costa oriental del lago son los pueblos de, de Barranca, Santa Rita, El Mene, Cabimas, después viene la zona petrolera, que es de Cabimas hacia adelante, pues todo lo que es Cabimas, Ojeda, Lagunillas, Bachaquero, y, este, hasta llegar a Valera, este, no, nosotros hemos tenido, yo tengo muchos años viviendo, viví en Maracaibo, yo, yo me mudé de Cabimas hace, hace muchísimos años, estuve viviendo en Maracaibo como 30 años, y la gente a veces, bueno, saben que soy cabimero, porque yo, yo he sido figura, qué sé yo, figura pública, y todos conocen la vida de uno, pero, en Maracaibo, o sea, las ferias de la Chinita, eran, eran una de las referencias más importantes, yo me acuerdo de esas ferias, porque tocábamos en las ferias, así como tocábamos en la Feria del Sol de Mérida, ¿te acuerdas de esas ferias de Mérida? La Feria de San Cristóbal, de San Sebastián, mira, eso se acabó, todas esas cosas, donde había orquestas, donde toda la noche era un templete, donde uno caminaba por la calle, y era todo alumbrado, la gente vendiendo dulces, vendiendo, qué sé yo, kioscos de licor, kioscos de todo, este, eso se acabó, eso se acabó, lamentablemente, había un día, que era especial, que era el 17 de noviembre, que era la víspera del día de la Virgen, que es el 18 de noviembre, la Virgen tiene tres fechas importantes, que es la bajada, que es en octubre, es, es como que se llama, el 18 de noviembre, que es su día, y la aurora, que es en diciembre, entonces, son tres fechas, donde se abocan, más de un millón de personas, a seguir la procesión, pasa, así igual, yo me acuerdo mucho, porque yo la iba a cantar, todos los 14 de enero, a la Divina Pastora, y lo de la Divina Pastora, es un fenómeno, espectacular, o sea, la última vez, que yo canté, decían que había, más de tres millones de personas, esa es una cosa, que yo en la vida, nunca había visto, no sé si tú viviste, esa experiencia, pero yo la viví, por eso, a mí me unen, muchos nexos bonitos, con los guaros, con los larense, porque, yo le canté a la Virgen, uno de los temas, emblemáticos de la Virgen, yo se lo escribí, se lo canté, y lo grabé, con un grupo llamado, Carota Ñemi Taja, Carota Ñemi Taja, sí señor, entonces, las ferias de la Chiquiquirá, fueron épicas, fueron ferias, que dejaron un sabor, a fiesta y alegría, y allí, se hacían dos cosas, había el juego, del 18 de noviembre, el día de la Virgen, en el estadio, se daba un premio especial, al equipo que ganara, igual como se le daba, un rosario en las ferias, en las corridas de toros, al torero más, que más, que mejor, Fajena hiciera, en el día, todo eso, lo teníamos nosotros, Venezuela, nosotros tenemos un país, muy hermoso Luis, un país, impresionante, donde todos nuestros sueños, están, totalmente erradicados allí, yo, yo puedo vivir, en cualquier parte, pero yo no dejo de pensar, en mi Venezuela, y en soñar, en que vuelvo a estar, en mi Venezuela, estamos iguales, somos dos, ¿qué le cantaría, a toda Venezuela ahorita, por ejemplo, ahorita que estás, hablando de nuestra Venezuela, hay un video muy famoso, que yo grabé, donde hay muchos invitados, que se llama, Mi corazón es Venezuela, pero dice, me dice, Venezuela, Venezuela, tu nombre, lo llevo en mi vena, Venezuela, Venezuela, te amo, como a mi bandera, y si acaso, me lleve, bueno, en fin, es que es un tema hermoso, te invito a que lo veas algún día, se llama, Mi corazón es Venezuela, y hay muchos invitados, ahí especiales, ahí canta Luis Silva, canta, este, canta también, el indio, nuestro querido hermano, Reinaldo, Reinaldo Armas, están agrupaciones, canta, María Teresa Chacín, hay, hay muchos, el pollo, Brito, que ese es mi hermano querido, este, ese tema, tienes que verlo, es un tema, además que dibuja Venezuela muy bonito, están paisajes venezolanos muy bellos allí, algo sobrenatural, vamos a ver, por ahí lo están pidiendo, vamos a ver, a mí me dijo en la rosa, el día que me parió, que en cabina se escuchó, gaita purita y saborosa, hilda reza me contaba, el día que nací yo, gaita en el cielo se oyó, y papá Dios me arrullaba, algo sobrenatural, tiene mi gaita divina, que me envuelve y me fascina, y hasta me pone a gozar, con el sabor popular, que tiene el barrio y la esquina, algo sobrenatural, tiene mi gaita divina, que me envuelve y me fascina, y hasta me pone a bailar, con el sabor popular, que tiene el barrio y la esquina, guapa, complacido pues, guau, que belleza, que belleza definitivamente, mira neguito, tú sabes que cuando yo iba, para Maracaibo, en el autobús, cuando íbamos pasando, por el puente, ¿te ibas en autobús? con el equipo, tuviste que haber comido, tuviste que haber llegado a los pinos, porque esa es una parada, obligatoria, es que todavía hablamos, es que todavía hablamos de eso, porque hay un platico, que se llama el pinito, el pinito, el pinito, ese tiene su cuento, el pinito, tiene su cuento, muchacho eso, no hermano, espectacular, sí señor, sí, mira, entonces cuando íbamos, a pasar por el puente, yo me iba, hacia adelante, y le decía al chofer, que abriera la puerta, del bus, del autobús, para ver esa, ese majestuoso lago, el paseo del puente, siempre es un paseo, bueno, la gaita lo dice, cuando voy a Maracaibo, y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande, que se me enumbre la mente, mira, ese puente, es una de las figuras icónicas, de nuestro estado Zulia, sí, definitivamente, que por cierto, que por cierto, como lo tenía planificado, Pérez Jiménez, era muy diferente, a como lo terminaron, haciendo, eso lo inauguró, Rómulo Betancourt, y, y yo me acuerdo, que la maqueta que tenían, para hacer ese puente, era un puente, que iba, iba a tener una vía, por debajo del lago, y una por arriba, iba a tener, restaurantes, iba a tener, ferro, carril, iba a tener un metro, que pasaba por allí, iba a tener, zona turística, miradores turísticos, con restaurantes, y todo, eso iba a ser, una cosa impresionante, bueno, este, nada, no lo hicieron así, lo hicieron diferente, más sin embargo, el puente, y está esa figura icónica, que, es que ese es como, el estatua de la libertad, de Nueva York, para nosotros, pues, entonces, ese es nuestro puente, así es, por ahí está, no, mira, una gente, de los gaiteros del Zulia, se están conectando, los gaiteros del Zulia, pero ese, ese era una agrupación, muy vieja, yo creo que de ese, ninguno quedó vivo, Dios mío, bueno, va a ser un fantasma, estos son del equipo de basquetbol, este programa tuyo, es tan bravo, que no, hasta el más allá nos escribe, no me digas esa vaina, hermano, te dicen un fantasma por ahí, claro, los gaiteros del Zulia, los gaiteros del Zulia, grabaron, en la década de los 50, ay, imagínate tú, ya, ya todo, no, no, chico, yo dije un fantasma, te está escribiendo el más allá, que ella es tan buena, mira, bueno, cuando tú ves ese mapa de Venezuela así, y ves ese rinconcito ahí, dice, Zulia, porque veo que, que cuando hablas de Venezuela, hablas con un sentimiento muy bonito, porque, no, chico, por Dios, y cómo no, impresionante, como el venezolano, porque tú sabes que, por aquí, toda esta gente que se, que se conectan, hay mucha gente que está fuera de nuestro país, y negito, claro, yo lo sé, yo lo sé, y entonces cuando, cuando se conecta a alguien, una persona como tú, que le has dado tanto a nuestro país, bueno, imagínate, que el corazón se nos pone chiquito, ay, gracias Luis, gracias, gracias por tu palabra, hermano, gracias por tu palabra, y yo feliz, porque, mira, este, mucha gente te sigue, mucha gente apoya tu programa, y, y eso, y ese es el verdadero premio que uno recibe, la gente te quiere, este, y yo sé que la gente me quiere también a mí, porque, quienes, quienes siembran, quienes siembran, decía Ali Primera, este, las personas que pasan, por esta tierra, dejando un tránsito vital y fértil, cuando mueren, simplemente cambian de paisaje, o sea, las personas que dejan una huella bonita, en, en, en el país, no mueren, cambian de paisaje, para, para, para ser recordados para toda la vida, yo, de verdad que, yo, yo quiero ser recordado como, como eso, como, como un cantor, que no es igual que un cantante, el cantor es aquel que hace las cosas por convicción desde el corazón, el cantante es el que, el profesional que interpreta las cosas, yo prefiero ser más de mi pueblo, y entender, he entendido mucho, he digerido, lo que el pueblo ha querido, quizás por eso me he ganado a veces, hasta problemas con los gobiernos, porque, yo he sido uno de los, de los, de los, de los, de los compositores que más ha escrito protesta, la protesta no debe morir, porque la protesta, es el único canal que tiene el pueblo, el que nunca es oído, en poder, este, poder, ser escuchado, a través de una gaita, entonces la gaita siempre ha tenido ese beneficio, y ha tenido esa bendición, que ha sido la voz del pueblo, y por ser voz del pueblo, a veces nos hemos ganado el, el, el odio de, de muchos políticos, pero no nos importa, no nos importa, porque nosotros venimos del pueblo, somos del pueblo, no somos políticos, tú eres un gran deportista, y yo soy, yo soy compositor, este, los gobiernos pasan, y la gente queda, el pueblo queda, así es, a él pertenecemos nosotros, y al final del día, el pueblo es el que manda, es el que manda, y uno, entonces la lealtad de uno, tiene que ser con el pueblo, así es, totalmente, estoy de acuerdo contigo, y además que bueno, cada quien tiene el derecho, de opinar lo que siente, de opinar, claro, claro, respetando por supuesto, tiene que haber respeto, todo se puede hacer con, bajo, bajo el, la óptica del respeto, y de enviar un mensaje, que sea positivo, más nada, así es, mira Neguito, por ahí hay una persona, ¿quién está? que es como hijo mío, que es el archivo, archivo LDPB, ¿verdad? Entonces, nosotros nos cambiamos, los, los artistas, cuando él tiene un artista, vergatario, ajá, él me lo manda, él me lo manda, y cuando yo tengo uno, se lo manda, bueno, ¿a quién es ese? ¿a dónde vamos? ahora, Pablo, no tengo que ir ahora, todavía no, todavía no, estamos aquí, en estos días, en estos días, en estos días, ahí está, ahí dijo, ajá, ¿qué dice? ¿qué dice? Archivo LDPB, este que está aquí, verdecito, pasa que yo, yo no estoy viendo lo que estás viendo tú, yo estoy viendo otra cosa, ok, bueno, escríbela Neguito, gato, escríbeme, escríbeme, y entonces, bueno, ahí estamos, y, y bueno, tú sabes que la gente está en esta, que una de las cosas que me motivó a hacer esto, Neguito, era, ah, porque te voy a comprometer con algo, yo te lo dije cuando hablamos por teléfono, ajá, el programa La Estrella Invitada, lo hacemos por televisión, ajá, cuando vino la segunda temporada, que íbamos a comenzar, obviamente, la pandemia, no, nos fregó a todos, claro, ¿me entiendes? pero bueno, usted va a ser un invitado especial para ese programa, hermano, por Dios, hermano, usted, usted, usted ordena y yo me paro firme, más nada, y es en Miami, bueno, mira, lo único que va a quedar a manejar, más nada, y estás viviendo en Miami ahorita, tú también, Luis, no, yo vivo en Tampa, ah, en Tampa, sí, estamos, estamos un poquito retirados, bueno, porque, ah, y porque te ha tocado tener que estar con los equipos, allá donde van la mayoría de los equipos a hacer el, el, el training, ¿verdad? en Tampa, hay muchos equipos que están allá, alrededor, Tampa, Clivores, Don Edding, Leila, sí, todos están ahí, todos están pegaditos, y en Orlando viven muchos peloteros, yo no sé por qué, debe ser por la cercanía con, con, con Tampa también, ¿será por eso? Sí, bueno, eso está lleno de venezolanos, Tampa, a mí no me gusta, con los venezolanos, hay en todos lados, está como el chiste, está como el chiste de, ¿cómo que se llama? del con del guacho, lo que fue sacar de la foto a Mickey Mouse, y entonces le quiso hablar en inglés, please, se guanapicho, le dijo, callate chico, si yo soy maracucho, no mames la foto y más un carajo, le salió un maracucho en el disfraz, mira, hablando de eso, hablando de eso, el maracucho, bueno, por generaciones, ha sido catalogado con una persona muy jocosa, de chavra de chico, es impresionante que, bueno, uno tiene tantos amigos maracuchos, y que cada vez que uno se sienta a hablar con ellos, bueno, es un choban, las cosas que, sus ocurrencias, ¿no? por lo menos, esa es muy buena, le salió maracucho, le salió maracucho, dice el con del guacho, le dice el con del guacho, que los maracuchos están metidos donde quiera, si, un vacilón, un vacilón, mira, por ahí están pidiendo la elegida, Dios mío, bonita, ya va, ¿cómo es que dice, ya va? Bueno, porque esa gaita es de Renato Aguirre, ah, bueno, no, no, pero yo se la puedo cantar, bajita, dulce, silenciosa, serena, piadosa, suma, delgadez, espíritu en luz, imantado, que trae a su lado, a quien bien la ve, es ella la humilde elegida, que trajo a María, a su inmediatez, todo era humilde y precaria, y en el ambiente espeso, sobraban tan solo rezos, de aquellas almas a diario, contaba un viejo rosario, en el, se me olvida la letra, de aquel nido, y un cuadro descolorido, con aroma de presagio, y a su lado un crucifijo, con el primer legionario, que no, fíjese, es un tema demasiado bello, tema, tema, es uno de los temas, icónicos, que se le cantan a la Virgen, ese tema de Renato, y unos temas, que le hice yo, a la Virgen de Chiquinquirá, un tema que se llama, hay mi chinita, no tengo como pagarles, mi china, yo le he escrito mucho a la Virgen, a la Virgen de Chiquinquirá, se le escriben muchas gaitas, todos los años, y además, que yo formo parte, de una agrupación institucional, totalmente, para la Virgen, que se llama, los Chiquinquireños, nada más que le cantan, a la Virgen, solamente, que bueno, que bueno, bueno, mira, ya, ya, ya te voy a dejar tranquilo, ok, porque tampoco, porque tampoco te voy a exprimir, porque si no, el programa, tenés que dejar algo, para el programa en televisión, colectual, entonces, te voy a hacer una pregunta más, y vamos a la gran final, ajá, la gran final, es una cosa, que te va a gustar, cuál es la gran diferencia, de cantar una gaita, en Venezuela, a cantarla, fuera del país, yo creo, que no hay diferencias, este, cuando, tú eres un verdadero artista, y eres, de verdad, un, un, un instrumento, de eso que representas, tú tienes que sentir, la misma alegría, mira, yo le canto igual, a diez mil personas, que a cinco personas, donde estén, yo siempre voy a dar, mi corazón y mi alma, donde quiera que esté, yo creo que, eso tiene que ver, con el profesionalismo, por supuesto, cuando tú, te encuentras, con un público, lo que yo te contaba, inicialmente, que está, en un país, donde tiene, diez años, que no vas, a Venezuela, y tú cantas una gaita, esa energía, que está allí, es una energía, demasiado fuerte, una energía de, oye, una energía de, de sentimiento, allá flotan, muchos sentimientos, entonces, no es igual, cantar en Maracaibo, la gaita, que la gente la oye, todos los días, que ir, por ejemplo, a, a España, a cantar, en Madrid, como me tocó, ante cinco mil personas, y el noventa y nueve por ciento, eran venezolanos, o sea, tú ves allí, la gente, cómo, cómo cantaba, cómo lloraba, cómo, cómo te aplaudían, o sea, yo creo que, cada presentación, es una experiencia diferente, pero uno debe, yo como gaitero, yo voy a cantar siempre, dando el alma, la vida y el corazón, donde quiera que esté, amén, así es, bueno, es lo mismo, para el señor Neguito Borja, ya saben, oye, hoy es un día bueno, y perdón, que interrumpa, hoy tenemos que felicitar, a todos, los seguidores, y los creyentes, en nuestro amado, José Gregorio Hernández, tenéis que hablar de eso, porque eso es importante, eso, eso ha sido, para, para la feligresía, y para todos aquellos adeptos, a José Gregorio Hernández, que yo soy uno de ellos, yo creo que, él fue, un médico, que hasta después de muerto, hizo milagros, porque fue un hombre muy dado, a, al servicio, no cobraba, él todo lo hacía, de manera gratuita, y yo creo que se está haciendo justicia, después de tantos años, con nuestro querido, doctor José Gregorio Hernández, y no tuvo esta de fiesta, a toda mi gente de Inotu, a los Andes, a Venezuela, a los venezolanos, a los que amamos a José Gregorio Hernández, un abrazo para todos, y aplaudimos, que bueno, que ya ahora es un beato, ya José Gregorio Hernández, lo podemos decir, San José Gregorio, ya podemos decirle, aunque no le hacía falta eso, porque él seguía haciendo milagros igual, así es, y antes de comenzar el programa, hablé de eso, porque bueno, es un acontecimiento para nosotros, muy importante, para nosotros, muy importante, claro, muy importante, sí señor, bueno mira, escucha esto, esto que viene ahora, ¿qué viene? esto se llama la gran final, vamos a ver, mira, yo con mi maraca, abandeguito, mira, dale, dale, bueno, yo lo he citado con tu paraquero ahí, está muy bueno, está muy bueno, esto se llama la gran final, ¿qué consiste? ¿verdad? Nueve preguntas, pero nosotros le llamamos nueve innings, ok, dale pues, tú me vas a responder con, una palabra, ok, listo, es más, te voy a dar una y media o dos, no importa, corta, respuestas cortas pues, es correcto, dale pues, vámonos, empezamos con el primer innings, ahí vamos, primer innings, ¿con qué rellena una arepa el señor Neguito Borjas? hijo, con lo que sea, porque yo soy todoterreno, o con lo que me tiren, mira, de diablito, de diablito para adelante, bueno todo, así, ok, segundo innings, ajá, tu tierra, tu pueblo, Cabimas, ajá, ese es un santuario de tantos recuerdos míos, wow, tercer innings, ajá, Omar Vizquel, bueno, imagínate, el guante de oro, pero vos sabés que con, mira, con Vizquel, tenemos un chiste que te lo voy a echar en la televisión, ahorita no lo voy a echar, ok, pero yo tuve un encontronazo con él, pero por ignorante, o sea, fue una cosa que no, no lo hice a propósito, pero igual nos hicimos amigos, yo lo quiero mucho, lo aplaudo, porque además que es un orgullo para nosotros, Vizquel, imagínate, ¿cuántos guantes de oro tiene Vizquel, Vizquel ya? 11, entonces son como muchos, ¿verdad? Demasiado, yo cuando le entreviste le dije, coño, regálame uno, coño, que regalen dos, para que me den uno a mí, sí, no, bueno, pero el chiste, ¿cuántos lo vas a echar en el programa? En el programa, ok, cuarto innings, ajá, ¿qué música no puede faltar en el playlist de Neguito Borja? Bueno, yo soy un músico integral, pero por supuesto, este, a mí me gusta mucho todo lo que, todo, todo el folclor que tenga que ver con Venezuela, y me gusta el tambor, chico, yo tengo, yo tengo un negro cerquita, hermano, no el de Guasamo, oíste, voy a decir más bien una negra, tengo una negra cerquita, tengo una negra cerquita, porque a mí me fascina ese tambor, a mí me, 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 me vuelve loco, demasiado sabroso, me gusta, muy sabroso, díganle usted, díganle usted que viene de ahí, dice yo, Barlovento, tiene el diente del tambor, mira, hay una canción, ajá, una canción, que te la voy a hacer llegar, ajá, que la, la grabó un primo mío, pero la letra es espectacular, te la voy a hacer llegar, para que lo escuches, se llama Barlovento, por cierto, qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí, bella, bella, ok, quinto innings, estábamos por el quinto, si no hubiera sido músico, bueno, arreglita, compositora, qué te hubiera gustado ser, coño, atrileros los músicos, pero ahí, pero pegado, pegado como la garrapata, la buena, la buena es, ay, coño, me jodiste, me jodiste, o sea, como recoge bate, pues, exacto, ok, sexto innings, ajá, Luis Aparicio, mi hijo, ese, ese es el, ese es el papel de los pollitos, definitivamente, sí, Luis Aparicio, Luis Aparicio nos ha llenado de gloria, llenado de gloria al, al béisbol venezolano, y ustedes, él, él ha sido una inspiración, yo porque no soy, eh, béisbolista, pero yo pienso que, que, que Luis ha sido una inspiración para todos los, los, los béisbolistas venezolanos, a todos los peloteros venezolanos. Bueno, y yo me voy a tomar, yo me voy a tomar el abuso de decir esto, que lo digo casi todos los días, neguito. Dígalo, dígalo. Mira, el señor Luis Aparicio es el único salón de la fama que nos. Sí, el único. El único. Y, y yo siempre, yo lucho y peleo con esto, porque a él no se le da el reconocimiento real en nuestro país. Yo hablo de Venezuela porque, bueno, somos venezolanos. Yo creo igual, yo creo igual que tú, yo creo igual que tú. Aquí un hall de la fama en Estados Unidos es como, como un poquito menos que papá Dios, pero así lo mira. Así es. Lo miro con ese respeto. Sí, totalmente. Bueno, es verdad. El señor Luis Aparicio, que Dios lo siga bendiciendo y bueno, le dé larga vida. Yo después te voy a hacer una pregunta, después no me lo iría ni a vos para que me la conteste. Yo sé que no es, no, no es tu protocolo en el programa, pero tengo curiosidades, una respuesta tuya de eso. Hermano, estoy hablando con Dejito Borja. Producción, no me interesa nada. Estoy hablando con Dejito Borja. bueno. Ok, séptimo Ini. Ajá. ¿Cuál era tu sobrenombre de chamo? Oiga, me decían el gordo, porque yo siempre he sido gordito. Ajá. del, o sea, él es como la nueva generación del béisbol, que nos está representando y nos está dejando bien parados cada vez que ese señor se para con el bate, ese, la gente se quita el sombrero. o sea, él, él es esa nueva generación que está dejando y haciendo sentir con vivacidad al deporte o al pelotero venezolano, obviamente. así es. Bueno, y antes de hacerte esta pregunta, tú me quieres hacer, es la pregunta antes, porque la que viene ahorita es buena. Bueno, no es buena, es una foto. Yo, yo te voy a, yo te voy a, yo te voy a preguntar, yo te preguntar, yo te preguntar a ti, porque es que yo veo que hay tantos, tantos valores, o, o, o tantos testimonios de buenos jugadores, ¿cuáles jugadores venezolanos para ti debieron haber sido gol de la fama? En grandes ligas. En grandes ligas, claro. Bueno, mira, yo tengo que hablar de David Concepción, por ejemplo. ¿y qué pasó con David que nunca pudo hacer eso? Bueno, es que hubieron mucho, yo, yo, mira, yo defino mucho el salón de la fama de esta forma, maneguito. Ajá. Es la época que tú jugaste, y el año que te toque, ¿contra quién te toca? Ah, correcto. David siempre estuvo, y compitió, en esos 10 años que pasaron, con grandes peloteros que eran casi que unánime. Pero, a ver, la aguja, la aguja se va más hacia los americanos, hacia los gringos, que hacia los venezolanos, obviamente, a la hora de una decisión, ¿o no? Total. Total. Listo, ya me, ya me respondiste. Entiende. Y es triste, y es triste que, 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 porque si tú te pones, porque la gente, bueno, mira, en estos días, hablaron de Jire, que, que, bueno, que los números no se comparaban con, no, pero es que, es la época que él jugó, y él dominó la época, ¿ok? Sí. Los números, Omar Vizquel, cuando yo los veo, hay gente que dice, no, que no tiene número, entonces, cuando tú te pones a ver, y compara con otros peloteros, tú dices, acá, pero si está por encima de este, de este, de este, ¿cómo tú vas a obviar eso? O sea, la historia no la va a cambiar, cuando yo hablé con Boabreo, que yo considero que Boabreo tiene números suficientes, para empezar de la fama. Para estar también, claro. dieron el 5%, eso es una falta de respeto, ¿entiendes? Porque tú te pones a comparar con ya peloteros, que están en el Salón de la Fama, y no le dan por los tobillos a Boabreo, pero, es la época donde jugaron, ¿entiendes? Claro. Entonces, pasan los años, y entonces, bueno, que Vizquel, Vizquel, ya va para su tercer año, y cada año, aumenta su, su porcentaje. Yo creo, yo no sé, y no estoy seguro, si entra el año que viene, pero él va a estar en el Salón de la Fama, en dos, tres años, esa es mi opinión, muy personal. Pero debería, un pelotero que se ha ganado once veces, un guante de oro, debería estar, por lo menos, tiene, y los números, como dices tú, él tiene suficiente plataforma, numérica, para poder estar en las Grandes Ligas, pero en el Hall de la Fama. Sí, esa era mi pregunta, y te pongo 20 puntos sin el dibujo, porque la respondiste muy bien. Mira, mira, la última pregunta es, bueno, esta foto, Venezuela, pero como, esa era la siete estrellas, viste. Esa, esa, esa Venezuela vive en mi corazón, las 24 horas del día, vive en mis pensamientos, vive en mi alma, y con el mayor deseo, de que, de volver a ella, yo no, yo, yo dije cuando, yo no quiero envejecer, en otro país, que no sea mi país, yo quiero que, volver a abrazar a mi gente, volver a, a compartir, volver a, a ver aquello, lo cual hemos estado obligados a no, a no ver y sentir, porque estamos lejos. Entonces, yo creo que Venezuela, en esas siete estrellas, están las siete palabras, pues, más hermosas, que uno le puede dedicar a un país. O sea, yo, yo, me voy a, 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 a diluir mi vida, defendiendo, y viendo, a la Venezuela bonita, yo no estoy, yo nunca veo a la Venezuela fea, ni la que está desgarbada, y de verdad que merece, merece otro destino, Venezuela merece otro destino. Este, y le pido a Dios, que pronto, se restablezca, y podamos, de verdad, libremente, poder, volver todos abrazados, a cantar, o el himno nacional, a la alma llanera. Ok. Así es, hermano. Y bueno, yo estoy, en la misma contigo, neguito, yo, yo le digo a mi esposa, que mi, bueno, ya, yo estoy viejo, yo estoy viejo, pero, en mi vejela, quiero pasar en mi país. No, chico, mi vejo el viento, y todavía, mi vejo el viento, y todavía sopla duro. Ah, bueno. Eso es correcto, pero bueno. pero, 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 pero en el momento del retiro de uno, yo no quiero estar en otro país, que no sea Venezuela. Yo bendigo, a los sitios donde he estado, y que me han, me han recibido con amor. Pero ya, esa es una etapa de la vida de nosotros, pero nosotros tenemos que terminar nuestros últimos días, en, en nuestro país. Así es, mi hermano. Así es, hermano, bueno, mira, no me voy a cansar de agradecerte, de poder compartir contigo, con este grupo de personas, que todas las noches están acompañándonos, la pasamos extremadamente bien. En mí tienes un gran admirador, una persona que he seguido tu carrera, bueno, tú no te imaginas cuánto. Gracias, papi, gracias. Te bendigo a ti, a tu familia, y sabes que, bueno, aquí tienes un hermano, y las cuentas de Soaproduction, están abiertas para ti, para cuando tú quieras. Bueno, Luis, mis bendiciones para ti, las entiendo a tu familia, que sigan tus éxitos, que sigas proyectando ese amor patrio, que es importante. cada uno de los invitados, yo sé que te dejan un pedazo de su corazón en tu programa, y las mejores palabras bonitas para Venezuela. Yo me siento honrado, de haberte acompañado este día sábado, que para mí es un día de familia, un día de bendecir, a todos los que estuvieron, mira, ahí me están pidiendo lo nuestro, lo mejor. Y por favor, no me abandonéis, en cualquier momento me vuelves a invitar, porque quiero estar otra vez en tu programa. Claro que sí. Y a lo que vaya para Tampa, te voy a ubicar. Vamos a ver si voy con Ronald, para que compartamos un ratico. Claro que sí, las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ustedes. Gracias, hermano, muy amable. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Bendiciones, hermanito. Bendiciones. Cuídense, cuídense mucho, cuídense. Igual. Dios te bendiga. Igual, hasta luego. Chao, hasta luego. Guau. Qué palabras del maestro Neguito Borja. Bueno, miren, por eso es que sigo haciendo estos lives, porque el cariño con la gente los saluda a ustedes, les canta, nos cuenta sus anécdotas. Imagínate, señor Neguito Borja. Media tusa, pues, como dirían. mañana vamos a cerrar la semana con un pelotero. Pelotero y le vamos a traer más noticias, más entretenimiento. Gracias, archivo. Echate carro hoy, oíste, o tienes un live a las 2 de la mañana. Música. Ajá. Brutal hoy, no, tremendo. Yoko Mata, te hicieron llorar. No, es que hablar de Venezuela es otro nivel. Otro nivel. El cabimero. Vamos a bajarlo. Pa, pa, pa. Yo lo bajé. Yo lo bajé. No, no. Nacido de la ilusión que crees en el corazón porque este es amor del vuelo. Son los sueños del amor, el amor que contesta. Yo pa' enamorar Allá tienes el Néstor Mejiga, tú Archivo El gato Archivo es el gato Acto Reyes Gracias, hermano Todo lo de Marx Todos lloramos ¿Dónde estamos? Chile ¿Qué más? Estamos de todo, regalo Es que mire esa canción, ¿qué? No va a llorar con esa canción En diciembre Uno se sienta Su traguito Se escucha esa canción y se va Pa' los barrios Se va pa' los barrios A las once de la noche Ante este cañonazo 24 de diciembre Y escuchar a Neguito Borja Algo sumamente Ayer hicimos carioquia Hasta las seis, Bustero, y tú cantas Mal bañado Ajá Feliz noche, producción Dice para Alexis ¿Qué vamos a comer hoy? Ahí está, mira Saludos de Kavima Dice por ahí ¿Quién? Carlos Ducete Esa música es sabrosa Orlando la... ¿Qué? Lanza 23 Claro que sí, vale Jorwin 30 Arepa No, 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 no Estoy comiendo arepa Arepa con pulpo Dice Reina Mira Bueno, aquí hay pulpo Pero es malo Pedro Gutiérrez De Texas Este como que es Chef Valdera dice Ayaca Una yaquita aquí Miguel Castellano Espérate Ya va Este amigo mío Oye, Miguel Saludos hermanos Si eres tú Tironela Guaira Y respeto Y saludos Caballete Arriba Venezuela Yo lo vi Dicen que viste Saludos de Michigan SS World ¿Este es americano? Emilio César Bueno, vale Que la gente De verdad Bueno Todas las noches Compartimos Señores, mañana vamos Con un pelotero No puedo decir quién es Porque ustedes saben Cuál es la dinámica De nuestro programa Nos vemos Vale, ahí Que le voy a decir Este La noticia de Víctor Bueno, ya lo sabes Hoy me he chocado Yo creo que estaba arreglando El tractor Este Víctor tiene unos premios Para ustedes Al igual que Producción De La Estrella Invitada Suoproduction Cosas buenas van a venir Por ese cariño Que ustedes nos han dado Todas las noches ¿Ok? Así que mañana Nos vemos con el mismo cariño Bendiciones a todos Nos vemos Llegamos por cortesía De Worldwide Biopharma Estamos listos Para su emergencia La Estrella Invitada La Estrella Invitada